Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Esta es una nueva edición de su programa favorito, que es Realidad Nacional. Traemos una noticia que, la verdad, nos sorprendió y creo que es de vital importancia en este conflicto que se está viviendo en Venezuela. Y pues, Sergio y yo, Sergio Ruiz, nuestro compañero, también nos estará dando pequeña información de este problema, porque México y Alemania rechazan la intervención militar en Venezuela. Esto porque Donald Trump quiere militarizar, intervenir militarmente en Venezuela. Así que el canciller Marcelo Ebrard y el de Asuntos Exteriores Alemán, Heiko Maas, coinciden en que una intervención en el del país sudamericano sería un desastre y un gran error. Los gobiernos de Alemania y México advirtieron que una intervención militar en Venezuela podría solucionar el conflicto que se vive en aquella nación. Sería un grave error y no acaba con la problemática. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de nuestro país obviamente, y de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, coinciden en que una intervención militar, como lo ha sugerido Estados Unidos, no es el camino para encontrar la solución. Y palabras de Marcelo Ebrard dice, rechazaríamos una intervención militar en cualquier país de América Latina, no solo en Venezuela. Sería un desastre, sería un gran error hacer algo así. Hay que buscar una salida política, puntualizó el canciller mexicano. Y la verdad, en este conflicto, es mejor no meter las manos, como dicen, o sea, cada quien pasa sus chicles. Pero, es de vital importancia apoyar o estar en este sentir del pueblo venezolano, porque la verdad son momentos difíciles, momentos tristes y lamentables, que es difícil superar muchas veces. Así que, estamos con ustedes, Venezuela. En conferencia de prensa que dio al lado de su homólogo alemán, Ebrard Casabón puntualizó que México va a perseverar para alcanzar un diálogo político en Venezuela, a través del cual ambas partes pueden solucionar sus diferencias y llegar a una solución. Advirtió que con la posición que cada parte tiene, no se podrá llegar a un acuerdo. Insistió en que el diálogo político es la solución. Cuestionado sobre la petición de beneplácito que Venezuela hizo a México para que Francisco Arias Cárdenas sea embajador en tierra azteca, Marcelo Ebrard subrayó que hasta ahora tal solicitud no ha sido rechazada. Está en revisión. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Jaico Mas, subrayó que con México se comparte el mismo principio de buscar una solución pacífica en Venezuela y que no haya intervención militar. Señaló que en el seno de la Unión Europea se analiza la imposición de mayores sanciones para provocar así el diálogo. En la Unión Europea estamos contemplando ya la posibilidad de mayores sanciones más fuertes para aumentar la presión y así liberar la vía para una solución política, indicó. Destacó que las decisiones de Venezuela se toman en Venezuela y las naciones solamente intentan crear un entorno de diálogo.